Hola chavales que tal estáis, aquí estamos, un nuevo vídeo de Priospersia, hoy os quiero enseñar como se ve este pedazo de modo Reset Ya estáis viendo que luce increíble y encima de todo es configurable, que eso es lo más importante También os puedo enseñar un vídeo de como instalar y configurar este mod Ya me dejaréis por aquí abajo en los comentarios que tipo de vídeo de Priospersia, el alma del guerrero queréis Ya que últimamente estoy rejugando este juego y con estos graficazos hacer un vídeo de Priospersia, el alma del guerrero va a ser una cosa increíble Así que lo dicho, lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios, lo principal que tengo pensado subir va a ser un vídeo de la historia de este juego Más una guía completa del juego, pero me podéis decir también que qué zona de Priospersia, el alma del guerrero os cuestan Nos veremos en la próxima, en este vídeo he estado hablando muy rápido porque me creía que se me acababa el tiempo